Mi sufrimiento, mi alegría, es todo aquello que me recuerda a ti La sentencia de olvidarte, es la condena de desearte así Tanto así, dame vida una esperanza, ya no quiero sufrir más Quisiera ser tu risa una vez más Es la ley de la vida, es la ley del amor Es la ley que se escribe dentro del corazón Es la ley de la vida, un instante fugaz En el color de tus ojos y los míos Es la ley de la vida, es la ley de mi amor Es la ley de mi amor Es la ley de la vida, es la ley de mi amor Vamos a dar paso a la lectura del auto de procesamiento Respecto de la causa 3548 del registro de este juzgado Caratulada La Nación contra Máximo Gutiérrez y otros Homicidio en ocasión de robo Va a dar lectura de los fundamentos La Honorable Jueza Doctora Renata Guerrico La Nación contra Máximo Gutiérrez Dorita, terminó la sesión Ay, muchas gracias Armando ¿Estás bien? Muy bien, sí Despacito Gracias Dorita, una sola cosa Acordate lo que hablamos en la sesión El tema de tu cuñada Si te refriega la plata de tu marido El alma de la gente No se compra con la plata La plata es una... Es como... Apariencia Es una apariencia, exactamente Un día la tenés, otro día no la tenés Pero el alma siempre va a estar con vos Por lo anteriormente suscripto Resuelvo decretar el procesamiento de Máximo Gutiérrez Ciro Leandrini y Jorge Javier Torres Por considerarlos en prima facie Penalmente responsables de la comisión de los delitos De exportación ilegal de armas de guerra Privación ilegítima de la libertad Y homicidio en ocasión de robo Y dictar la inmediata prisión preventiva de todos los imputados Rambito, amigo ¿Qué hacés? Hoy es el gran día En toda la noche no pego un ojo, Armandito Bueno, es lógico, es lógico que te sientes así ¿Cuándo firmás? En media hora Estoy yendo para la oficina Te felicito, noco, realmente espectacular Escuchame, estoy en el auto Arreglé para esta noche un festejo Es posible, cinco menos cuarto me levanto, no puedo ¿Le vas a decir que no a tu amigo el alma justo en su gran día? Está bien, bueno Después te llamo, te quiero mucho, chau Chau Hola ¿Todo bien, maestro? ¿Tiene una moneda? Tomá Necesito un médico, por favor, que alguien atienda a este chico ¿Qué le pasó? Por favor, un médico ya, estábamos en la calle y se desmayó Por favor, se los pido Que lo dé a un médico Vuelvo en un ratito Pero, discúlpeme, señor Discúlpeme, usted se tiene que quedar acá ahora Tengo una reunión muy importante y estoy llegando tarde, muy importante Te vuelvo en un ratito, por favor ¿Se puede tranquilizar? ¿Qué pasa? Lo tengo que registrar y nada más, son unos segundos ¿No está entendiendo lo que le estoy diciendo? Son unos segundos, usted no me entiende a mí Por favor, se los pido Dime su documento, ¿cómo es su nombre? Lucas Pinedo No puedo creerlo, Elena No puedo creerlo Lucas sabía que hoy teníamos que cerrar el trato con Ferramonti, ¿no? Sí, hace dos meses que no habla de otra cosa Sí Y ahora ni siquiera sé digna atender el teléfono Estoy preocupada, tengo miedo que le haya pasado algo Decime, ¿qué le digo yo a Ferramonti? ¿Qué le digo? Este tipo no espera a cualquiera Hace 15 minutos que lo tengo sentado ahí en la sala Bueno, calmate, ahora lo llamo a Lucas En una de esas me contesta ¡Viva, viva el trabajo, viva el trabajo! ¡Viva, felicitaciones! Realmente esos tipos no se lo esperaban, pero ni de casualidad No, no, en serio Doctora, ¿no vio la cara que pusieron? No, sí la vi, la vi la cara, claro que sí la vi Pero no es ilegal mirar así, no se puede hacer nada Cuando hay tanto poder y tanto dinero, la gente cree que tiene inmunidad Sí Hay mucha gente que lo cree, lamentablemente Mucha, demasiada Bueno, pero ahora hay que esperar a que el tribunal les dicte La sentencia que se merece La verdad que se la entregamos en bandeja Quiero felicitar a mi equipo, perdón La verdad que me siento rodeada como nadie Felicidades, hormiguitas Son lo mejor que tengo ¡Bravo las hormigas! ¡Bravo las hormigas! ¡A usted, doctora! Felizos, su señoría Amor Buenos días a todos Muy bien Mi amor Lo lamento, se me hizo tardísimo Bueno, vamos desalojando el lugar Que la doctora seguro tiene cosas para hablar Eh, doctora, tenemos que revisar las evidencias en el caso Antunes Eh, Rolando ya me lo dijo Lo tengo claro, ¿eh? Yo le aviso en todo caso, por favor Sí, como usted, con permiso, entonces Vamos, permiso Me hice encantado estar en esa sala cuando le leías el procedimiento ¿Qué cara pusieron esos tipos? De malos, la que tienen, de muy malos Es que son malos, matan gente, mi amor Ay, ojalá no lo vuelvan a hacer Tenés que estar más protegida, más segura que nunca Estos tipos son jodidos, muy jodidos Gracias por cuidarme Por casualidad trajeron a un chiquito de unos 10 años Con una remera azul, unas zapatillas blancas Lo trajo yo ¿Eh? ¿Vos lo trajiste? Sí ¿Cómo está? ¿Dónde está? No, lo están atendiendo, está en el consultorio ¿Pero qué le pasó? Quédate tranquila, no es nada grave ¿Qué es tu hermanito, él? No, yo lo conozco de un hogar de chicos de la calle Se escapó, se me escapó Señor, ya se puede retirar a que está su documento ¿Cómo está él? ¿Está bien? Está bien, está bien Lo puedo ver, por favor Quédense tranquilos que está bien Tiene un cuadro de desnutrición un poquito delicado Pero va a salir adelante sin ningún problema Va a estar bien, va a estar bien Bueno, perfecto Chao, hasta luego, suerte Chao, gracias Vamos que te llevo a ver a Cristian, ¿sí? Discúlpame Toma Esto es para que le compres algo a Cristian, lo que necesite Chao, hasta luego ¿Usted cree que con los fundamentos del procesamiento, el tribunal va a dictaminar que son culpables? Perdón, pero no le puedo contestar ¿Piensan hacer algún tipo de investigación sobre las autoridades políticas de Olivares? Se va a investigar todo lo que sea necesario ¿Hay sospechas sobre el diputado de Almacio, doctora? Ex-diputado, perdónenme, caballeros Buenas tardes Buenas tardes, gracias ¿Cuándo seguimos hablando? Bueno, quedamos así, ¿eh? Que siga bien Lo lamento, no puedo seguir esperando Nos vamos, señores Nos vamos Por favor, el contrato está armado Les pido... Bueno, ya me con Lucas En cinco minutos está llegando Se los dije Se los dije En cinco minutos está acá Por favor, tomen asiento Por favor No, es tarde, señores Nos vamos Ahora es tarde, permiso Pero que faltan cinco minutos En cinco minutitos dijo que llegaba Por favor Señores, por favor No puedo creerlo No puedo creerlo Acabamos de perder un negocio de millones Por la irresponsabilidad de un chico que juega a ser empresario Bueno, no te olvides que estás hablando de mí, hijo Rocón No, no, esperá Yo soy el primero en valorarlo y en defenderlo Pero si actúa de esta manera ¿Le está dando la razón a Ignacio o no? Bueno, calmate un poco, Lucas Ya va a venir y va a explicar todo Yo lo único que espero Es que el llamado ese que recibió Ferramonti No haya sido de la competencia, ¿eh? ¿Dónde están todos? Ferramonti agarró a toda su tropa y se fue ¿Cómo que se fue? Si le dije a mamá que en cinco minutos estaba acá Yo lo dije, hijo ¿Vos tenés idea de lo que son cinco minutos para Ferramonti? ¿Pero qué está loco el tipo este? ¿Negociamos 200 horas para llegar a un acuerdo y se va antes de firmar? Esperen que lo paro Ay, Dios ¿Y estas flores? ¿Pero qué es esto? ¿A quién me mandó? Para la jueza más brillante de este país Carolina, gracias Gracias La cosa más bonita del mundo Usted se lo merece, su señoría La felicito Hice lo que tenía que hacer, ¿no? No, no, no Fuiste muy valiente Muchos pensaban que los ibas a dejar libres Ojalá yo algún día sea como vos Bueno, si es que llevo a ese lugar, ¿no? Usted ya es una chica muy valiosa y muy valiente Ay, te quiero mucho, mamá Mamá Ay, ¿por qué me pones esa carita? Hace 10 años que estoy con tu padre y es la primera vez que me decís, mamá Se me escapó, debe ser por la emoción de hoy Bueno, por favor, que se te siga escapando Vos sabés que yo te quiero mucho, ¿no? Es verdad, no te lo digo muy seguido, pero... Pero sos muy importante para mí Gracias ¿Sabés qué? Es muy lindo tener una madre presente Y sé que para vos también es lindo tener una hija Esa hija que nunca tuviste Ay, ¿qué pasa? ¿Te quedaste paralizada? ¿Te dije algo que te molestó? No, no, no No, nada, nada Nada Al contrario Este... Ah, vine con ganas de cocinar Sí ¿Y? Y voy a cocinar, ¿o no? Y nos vamos a tomar un vinito, ¿sí? Dale, dale Y a poner las flores en agua Bueno, hagamos la cosa, yo las llevo Gracias, mi amor Ay Hola ¿Quién era, Renata? No sé, mi amor, no contestaron Seguramente equivocado Eh, ¿vamos? Vamos Vamos Señor presidente del grupo Pinedo y Asociados Habla Lucas Habla Lucas Su humilde empleadito Papá, me encantó la jugadita que te mandaste Pero no te va a ser tan fácil Si yo no firmo, va todo para atrás Así que mejor que le digas a Farramonti que arregle todo conmigo Ya sabés mi teléfono Chau Yo, yo Mi amiga, Valeria ¿Van a estudiar? Sí, vamos a estudiar un poco Igual vamos a ir a bailar con unas compañeras de la facultad ¿Y tu novio va? Hola No, vamos, chicas solas Hola, Renata Hola, Vale ¿Cómo va? Bien Un provecho Olimpia, nos llevas dos cafecitos, por favor ¿Y vos me dejás el lugar donde van a bailar, por favor? Sí, su señoría Esta se va de jodas sin el novio, lo más tranquila, nena Cómo han cambiado los tiempos, cómo Se puede decir, se va a divertir con el novio, ¿no? Bueno, cuesta mucho Está bien, está bien Ay ¿Se puede saber qué te pasa a vos? Carolina me dijo mamá por primera vez Pero eso es muy lindo Y eso te pone triste, nena Se me ensombreció todo de golpe Y me empezaron a aparecer imágenes así del pasado El pasado, siempre el pasado Te cantarás el pasado de una buena vez Ojalá pudiese Olimpia Pero el olvido no llega nunca No llega nunca No sé para qué venimos a este boliche, de verdad Vos estás amargado, no sé qué te pasa No entiendo nada Perdóname, no quería darle gusto a mi viejo a arruinarme la noche también Bueno, igualmente te la arruinaste, Lucas Sí, ya está, ya pasó Bueno, vamos a cambiar la obra ¿Eh? Vamos a hacer un poquito de... de reiki Ahora lo vas a insistir, lo vas a ver No puedo ahora Ahora vas a poder, vas a poder No, no, no puedo Armando, no puedo ahora Bueno, me dejas tranquilo Baja la mano, baja la mano, ¿eh? Baja la mano, ¿eh? Baja la mano, ¿eh? Baja la mano, baja la mano, baja la mano Baja la mano, baja la mano, baja la mano Dejame tranquilo Dejame terminar el trabajo, te va a servir ¿Me podés dejar tranquilo? Te estás mirando todo el mundo No importa, ¿me conocen todos? ¿Qué vas a hacer? Le vas a dejar 500 mensajes a tu papá Le dejas mil mensajes Sí, deja tranquilo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hablar afuera, te dije ¿Y yo qué hago? Medita Estoy tratando de encontrar esas palabras Que describan lo que pasa en mi interior Perdón Perdóname Ah, bueno, qué bombón Qué lástima que se va, ¿no? Decime Estoy en la puerta Ok Hablé con Ignacio ¿Qué te dijo? Está furioso No puede creer lo que hizo Lucas Eso de amenazar a Ferramonti con no firmar Una barbaridad, realmente Es que Lucas cree que el padre está arreglando cosas por encima de él Y creo que no se equivoca No, no, no creo que sea así Pero además fue Lucas el que le dio la oportunidad a Ignacio de meterse en esto, ¿no? Decime, ¿por qué llegó tan tarde? Otra vez hay que explicarlo, ya lo explicó Pero es que es increíble ¿Qué es increíble? ¿Qué tiene de increíble? Es así, es sensible, Lucas Sensible Que ayuda a un chico de la calle Y no cumple con su trabajo ¿No te das cuenta que él no puede hacerse cargo de esto? ¿Por qué no tomás vos el control? Yo jamás voy a pasar por encima de mi hijo Jamás le haría eso a Lucas ¿Te das cuenta que te lo pido por su bien? Si nosotros no logramos que esto avance Bueno, basta, Rocco ¿A eso viniste? Bueno, está bien Lo que pasa es que nos lleva tanto trabajo construir esto Salir del dominio de tu marido Construir un poder propio nuestro Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¿Hola? ¿Qué grave error el suyo, doctora? Meter en cana a los muchachos Muy mal, ¿eh? ¿Quién habla? Alguien que le va a dar un consejo Cuide a Carolina ¿Es tan linda? ¿Le queda tan bien esa ropa? No voy a seguir hablando si no se identifica Mire la foto y hágame caso Mejor ocúpese de la nena Carolina No se atreva a hacerle daño No se atreva Hola Hola Ay, Dios Claro, el bombón Nos están mirando ya No, no Bueno, sí, pero no No, digo, se va a poner pesado Por mí Que se ponga pesado toda la vida No, bebé, vale Dijimos que veníamos a bailar nosotras solas No, después se nos pega No, es para divertirse un ratito nada más No vas a ser una novincial Porque charles con un tipo Bailes o te rías Bueno, no, no, vale No, no, te dije que no nos quito Disculpame una cosa, Luqui Pero a mí Todo este ruido Me está alterando los chakras No aguanto más ¿Por qué no nos vamos de acá? Yo también estoy alterado Mirá lo que es eso Mirá su cara Sus ojos Tiene algo No es perfecta Perfecta Sí, tiene algo No sé si es perfecta, pero Pero tiene algo ¿Vos sabés que tiene algo? Se ve que te hizo bien el Ricky que te hice Porque siento el calor Y siento que te está liberando todo el mal Todo el mal que sentís por tu papá Lo estoy sintiendo, Lucas Lo estoy sintiendo Lo estoy sintiendo La manito Abajo Abajo la manito Lo hablamos ya Bueno Atendeme Cartera Ay, Dios Guardo el auto, señor Sí Gracias Nos vemos mañana Lucas Hola, Elena ¿Cómo estás? ¿Qué eres acá, mi vida? ¿Qué te parece? Vengo a arreglar las macanas que hace tu hijo Nuestro hijo Qué lindo estás Gracias, igualmente Él no tiene la culpa Bueno Lo hablamos personalmente con Lucas delante ¿Dónde está? Durmiendo Despertalo Y decirle que quiero hablarle Dame ¿Por qué no me dijiste que venías Y te preparaba algo rico para comer? No, no salió Comer en el avión ¿Y tú? ¿Y nuestro hijo? No Salió Ah, claro Ah, claro Debí imaginármelo Beltrán, ¿me escucha? Estoy manejando Sí, la escucho, doctora Dígame Recibí amenazas Comuníquese con el comisario Y mande dos patrulleros a Opción Es un boliche que queda a orillas del río ¿Lo ubica? Sí, claro que lo ubico, su señoría Ya mismo me comunico Gracias, Rolando Ay, hija, contesta Renata Renata, ¿qué se despierta hasta ahora? ¿Pasó algo? Carolina, por fin ¿Estás bien? Sí, sí, todo bárbaro ¿Por? Escuchame bien lo que te digo ¿En algún momento sentiste que alguien te seguía? ¿Hay alguien que te esté mirando ahora? Decime sí o no Si no podés hablar No puedo hablar Está todo bien Quédate tranquila En realidad hay alguien que me está mirando Bastante Pero andate a dormir tranquila Que es normal esto en esos lugares Acercate a seguridad Bueno, si me estás diciendo eso es porque pasa algo Decime qué Acercate a seguridad Sé lo que te digo Y andame describiendo cómo es el hombre que te está mirando Es alto, morocho Me saturó la casilla de mensajes Y ahora que llegó a Buenos Aires me entero que está abolicheando ¿Te das cuenta? No le importan los negocios ¿No te das cuenta? No es así, Ignacio Además no está abolicheando Se está descargando por la bronca que le generás vos Pero si yo intervine Fue para que no ponga en peligro la concreción del acuerdo con Ferramonti Uy, siempre lo cuartás al pobre chico Chico, es así, no me digas que no Cuando estábamos en Brasil No lo dejabas en paz Y ahora que está acá para independizarse Pobrecito, no lo dejás crecer No, deja el melodrama, querés Ay, bueno, está bien No, el melodrama, los masajes no Los masajes están muy buenos Dale, seguí, dale Por favor Ay, bueno, se me lo pedís así Amando Me mando Para Me encanta, me encanta Me parece bárbaro que te encante Pero te olvidaste que hay dos chicas que están viniendo del baño ¿Qué le decimos? Le metés una excusa, Ale Los psicólogos son ideales para esto, Ale Para un poquito, vos nos podés juzgar a un psicólogo cuando nunca te psicoanalizaste Hacemos una cosa, ¿no me da bola? Te prometo que un tratamiento con vos ¿Cuándo empezamos? Soltame No, ¿cuándo empezamos? Soltame El lunes El martes Soltame Miércoles a la tarde, a la hora del tiempo Hola ¿Qué haces? No me toques No me toques No, pará Pará, pará ¿Qué pasó? Me está molestando Me está molestando Me está molestando No, yo no estoy molestando Sí, me metió mano No, la voy a hacer saludar, por favor No, la voy a hacer saludar, por favor No, la voy a hacer saludar No, me acabo de tomar No, te voy a sacarlo ¿Cómo te la tocó? La anunciaste Te vas a afuera No, cómo la voy a poner Tomatela No, pará Vamos Pará, salió Afuera, dale Eh, ¿qué pasa? Hola, papá Esperá un segundo Esperá un segundo ¿Me querés decir ¿Qué carajo hiciste con Ferramonti? Sí, eso es lo que me pregunto yo ¿Cómo puede ser Que no hayas estado En el momento justo de la firma Y después lo amenazás a este tipo Justo a este tipo ¿A vos te parece? ¿Sos loco? Puede ser que sea loco Pero no soy estúpido Vos me estás soplando el negocio Eso es lo que hacés con todo el mundo Ahora mismo me tomo un avión Y me voy a San Pablo No es necesario Estoy en casa esperándote ¿Qué? ¿Viniste a Buenos Aires? Y sí, no me quedó más remedio Si te dejo a vos solo Perfecto, voy para allá Ya me vas a escuchar Cuesta, ¿eh? Cuesta, ¿eh? ¿Qué? Estar en cuenta de que te hace mal. Señora, ¿está bien? Discúlpeme, no la vi. Le pido disculpas, no la vi. ¿Cómo estás? ¿Se lastimó? Yo no me lastimé, vos me lastimaste. Vení de contramano. Le pido disculpas, lo que pasa es que vengo a discutir justamente... Pero no podés venir de contramano. Le pido perdón, le pido perdón, discúlpeme ese. Carolina, por favor, vaya. Renata, Renata, por fin, no sé. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Inconsciente que viene de contramano. Ese es el tipo. Que ese es el tipo el que me estaba mirando en el boliche. ¿Estás seguro vos que te dijo que venía para acá? Porque no puede ser que tarde tanto. Sí, que me lo dijo. Se habrá ido con alguna chica. Y todavía no lo culpo. Todas son muchas más lindas que yo. Ay, no te hagas el gracioso. El chico estaba nervioso, por ahí subió al auto, tuvo un accidente, qué sé yo. Llamalo, entonces. Ahí está el nene llamando a la mamá a las cuatro de la mañana. Hola. Armando, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué ponés esa cara? Bueno, está bien. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Lucas. ¿Qué? ¿Tuvo un accidente? Está detenido. Quiero saber por qué estoy acá. Yo no hice nada. Tengo derecho a llamar a un abogado. Estamos en democracia, carajo. ¿Quién te manda a vos? Me mando solo. Soy el presidente de una empresa. Vamos. Esto no jodas, nene. ¿Sos de la gente de Dalmacio? Yo a ese tipo no lo conozco. Solamente fui a velar con un amigo y con dos chicas. ¿Y las llamadas a la casa de su señoría? No conozco a ninguna señoría. ¿Y las llamadas a Brasil para qué, entonces? Llamé a Brasil porque mi padre vive en San Pablo. Justamente ahora está acá, en Buenos Aires. No, no es así esto, ¿eh? Tiene derecho a llamar a un abogado. Doctora, ¿por qué no los dejas un minutito más? Ese turro hoy la estuvo amenazando a su hija. Nos parece tener antecedentes. Lucas Pinedo se llama. ¿Pinedo? Te amo muchísimo, Ignacio Pinedo. Yo también, Renata Garrico. Me encanta. Ignacio, soy la chica más feliz del mundo. Yo también soy muy feliz, Renata. La nuestra es para siempre, ¿no? Para siempre. ¿Qué pasa, doctora? ¿Qué pasa? Perdón, permiso. No voy a hacer preguntas relativas al caso, pero necesito hacerle una pregunta personal. ¿Puede ser? Claro, señorita. Muchas gracias. ¿Vos sos Lucas Pinedo? Sí. ¿Qué sos de Elena Garrico? ¿Qué, la conoce? ¡Era mentirosa! No, Elena, escúchame, fue como te digo. No lo pensé, no sé, fue algo que pasó. Con las mías que somos, que éramos. Y de la misma sangre, salí. Elena, ya te dije, no lo pude controlar. Fue más fuerte que yo, por favor. Una traidora. Es una basura. Elena, yo no quise traicionarte. Pero lo hiciste. Y no te lo voy a perder nunca. ¡No, Elena, vení! ¿En serio conoces a mi mamá? Sí, somos primas. ¿Primas? No sabía que tuviese una prima. Nunca me dijo nada. Es lógico. Hace muchos años que no nos tratamos. Vine a contarles eso, nada más. Yo no pude hacer nada. Me parece bueno que... Bueno, les tenía que avisar. Aquí hay algo que no me cierro. Sí, a mí tampoco, realmente. Porque tanta policía. Esto es grave, esto es muy grave. Policías de civil, dos patrulleros, gente apuntando. Dale, decinos. ¿En qué andas, la verdad? Ignacio, te lo juro, no te estoy mintiendo en nada. Yo cuando salí del boliche vi que había mucha gente y había un auto que se ve que me parece que chocó con una persona importante porque había gente herida. Pero nada más. No andaba en nada raro. Te lo juro, por Dios. Bueno, bueno. Gracias. Gracias. No queda más remedio que saber dónde está y de qué se lo acusa. Yo sé que meterme de contramano fue una gran imprudencia y te pido mil disculpas, tía. Lo que pasa es que estaba muy caliente con la seguridad. Ey, ey, ey. Yo no soy tu tía. Casi. Casi. Somos de la familia, ¿no? Casi. Tu madre, ¿cómo están? Bien, bien. Todo bien. Está viviendo acá conmigo en Buenos Aires y papá está viviendo en Sao Pablo. Ah. Es posible que en poco tiempo se radique acá con nosotros. ¿Lo conocés al viejo vos? No, no lo conozco. No, no. Bueno, perdón, miento. En realidad sí, lo vi un par de veces, pero bueno, hace muchísimos años. Doctora, perdón que interrumpa. ¿Qué pasa? Pero llamó el señor Armando Baldi y confirma todo lo dicho acá por el señor Pinedo. Ah, bueno. Bueno. Está bueno que sepan que fue una gran injusticia lo que hicieron conmigo, ¿no? Así es y pedimos las disculpas correspondientes. Son acertadas. El señor Baldi está viniendo para acá para firmar la declaración, doctora. Atiendo yo si quiere, doctora. Hola. Renata, no te querían molestar, pero quería saber qué había pasado. Está todo bien, hija. En un rato estoy en casa. ¿Y el tipo, el delincuente? Digo, ¿era él el que había llamado por teléfono? No, mi amor. Fue toda una confusión. ¿Entonces no tuvo nada que ver? No, no tuvo nada que ver. Ah, no te la puedo creer. No, quiero decir que me mandé una bien grosa. ¿Mandé una inocente a la cárcel? Digamos que sí, pero bueno, lo tuvieron demorado apenas unas horas. ¿Y está ahí con vos? ¿Me pasás con él? Eh, bueno, ahí te doy con él. Mi hija quiere hablar con vos. ¿Hola? Perdóname, perdóname. La verdad es que, no sé, estaba muy asustada. No te quise denunciar. Te pido que la próxima vez antes de acusar a alguien lo pienses dos veces, ¿sabés? Estoy pasando un momento inolvidable en la comisaría. ¿Y ni te digo el momento que los canas me apuntaron a la cabeza? Esa fue la mejor parte. No me hagas sentir peor de lo que me siento. Bueno, también algo de culpa vos tenías, ¿no? No dejabas de mirarme. Por eso me confundí. Ahora resulta que la culpa la tengo yo. Y sí, si no me hubieras mirado de esa forma, yo no me habría confundido. Dejame recordarte que si yo te miré fue porque primero vos me miraste a mí. Ah, venene, con vos no se puede hablar. Lucas, me das ese teléfono, por favor. Te mando un besito igual. Hija, no sé si sabrás que estamos en una comisaría y se le está tomando testimonio a un sospechoso. Ex sospechoso. Ex sospechoso. Sí. Bueno, anda a descansar. Un beso, mi amor. Chao. ¿Cómo se llama tu hija? Carolina. Carolina. Un poquito malcriada mi primita, ¿no? No, no es tu primita. ¿Cómo que no? No, no es. Ya te explico. Rolando, avísale al comisario que cuando él decida lo pueden llevar a la casa. ¿Cómo lo han seguido? No, decía que no es tu prima porque es por parte de mi marido. Es Conforte, viste, no es de rico. Ah, Conforte. Bueno, fue un placer conocerte. Igualmente. A pesar de todo. Sí. A ver si tengo... Esperá, que me parece que tenía acá... Una tarjeta con mis números y con la dirección. Muchas gracias. Cualquier cosa podés venir a vernos. Mamá se va a poner muy contenta. No estaría tan seguro. Chau. Tía. Gracias por todo. Chau. No, por favor. Yo no creo que esta gente se vaya a quedar de brazos cruzados, ¿eh? Son tipos muy peligrosos. Sobre todo si están asustados. Usted no puede andar sola, sin custodia. Pero Rolando, quédese tranquilo que llego a casa y tengo un lindo patrullero esperándome. Bueno, perfecto. Entonces yo la voy a acompañar hasta su casa. No, no. Mire, mi auto está chocado, pero funciona, ¿eh? Doctora, ¿le puedo pedir un favor personal? Sí. Trate de no asumir riesgos que son innecesarios. Mira, si a usted le llegara a pasar algo, yo... ¿Yo qué? Nada, que sería una pérdida realmente irremediable para la justicia. ¿Por qué no se va a dormir? Que ya está amaneciendo, ¿sí? Con esto, usted se va a sentir muchísimo más segura. Siempre recuerdo nuestras idas al polígono de tiro. ¿Usted era una tiradora de lujo? No sé si lo sigo haciendo. Doctora, por favor, acéptela. Yo me voy a quedar muchísimo más tranquilo. Hágame caso. Espero no tener que usarla. Buenas noches, su señoría. Buenas noches, Rolando. Buenas noches, Rolando. La vida es la ley del amor